Grupo Cero Televisión Buenas noches Como cada jueves estamos en el programa Tu Salud Cuenta Y hoy tenemos con nosotros a Saria Alponen que ya ha estado con nosotros Compartiendo programa en otra ocasión Y como nos encanta Siempre contar con ella Pues la hemos invitado otra vez Ella es médico internista Y se ha especializado Trabaja desde hace muchos años En la microbiota Microbiota intestinal en general Microbiota humana Y queremos preguntarle ¿Cómo puede influir nuestra microbiota? El estado de salud de nuestra microbiota En nuestro sistema inmune Ya que ahora viene el invierno Con todos sus catarros, gripes Y el consabido COVID Y queremos estar protegidos Y tener el sistema inmune a punto Para combatirlo lo mejor posible Bueno Sí, muchas gracias por la invitación Encantada de estar aquí La microbiota Bueno, ya hablamos en la otra ocasión Como tenía mucho que ver Con la inflamación ¿Verdad? Y al final La inflamación es algo Que hace el sistema inmunitario Entonces Una de las funciones principales Por las que tenemos El sistema inmunitario Es para defendernos De los microorganismos patógenos Es decir De los malos Y entre estos están también los virus Ahora pues es época De tener muchas infecciones respiratorias Pues por las condiciones ambientales También pasamos mucho tiempo Más tiempo en interiores Y una cosa importante que pasa Es que nos baja la vitamina D Porque tenemos menor exposición Eso la haría de más Pues muchas veces también Estamos más cansados Se nos resienten un poco La alimentación El ejercicio físico Y todo esto hace que tengamos A lo mejor el sistema inmunitario No en unas condiciones del todo óptimas ¿Y qué tiene que ver la microbiota con esto? Pues al final la microbiota Es importante Tanto la que tenemos en la nariz Como la que tenemos en la boca Como la que tenemos en el intestino Porque ayuda por un lado A que la barrera Que es por donde entran Todos estos patógenos Incluidos los virus Estén en unas condiciones óptimas Y estimulando la producción De sustancias Que nos permiten defendernos Frente a esos microorganismos malos Incluidas sustancias Que son anticuerpos Que se llaman IgA Que son los tipos de anticuerpos Que nos permiten De forma específica Defendernos de las mucosas Entonces cuando la microbiota Está en equilibrio Cuando tenemos Suficientes bacterias buenas Para que nos entendamos Y no hay bacterias malas Por un lado La barrera Va a estar bien La mucosa va a estar bien Para que no entren De los microorganismos Al interior Pero por otro lado Además se estimula La fabricación De todas esas sustancias Por parte de nuestro sistema Inmunitario Que nos permiten También defendernos Contra todos esos Contra todos esos virus Contra todos esos patógenos Virus o bacterias Claro Sari Bueno Sari es autora De un libro Que es La microbiota idiota Es un libro Que está muy bien A nivel divulgativo Para todos vosotros Para que el que quiera leerlo La verdad que está interesado En este tema Porque está escrito De una manera muy sencilla Y se lee muy bien Y además bueno Todo argumentado Fundamentado En estudios científicos Y la verdad que merece La pena leerlo Y en ese libro Nos cuenta una anécdota Que ya estaba resfriada ¿Te acuerdas? Y hablando de la mucosa nasal Y de la integridad Y de la importancia De la microbiota En esa zona Y de la barrera Los probióticos Se pueden poner Instilar por vía Nasal también Es curioso Me resultó curioso Como se me había ocurrido Antes de leerte Sí Esto es algo que no A ver Los probióticos Que son microorganismos buenos Que nos ayudan A tener una microbiota Más saludable Que nos da beneficios Para la salud Se venden como Complementos alimenticios Entonces claro Están hechos para Tragarlos Y tomarlos por vía oral No pueden realmente Los fabricantes De probióticos Decir Métetelo en la nariz Pero lo cierto Es que Sabiendo que tenemos Una microbiota nasal Y además Esa microbiota nasal Es particularmente Importante Para protegernos Tanto frente al virus De la gripe Como frente al COVID Que bueno Todavía estamos Con el tema del COVID Pues se sabe Que esa microbiota Influye Sobre riesgos Que tenemos De infectarnos Entonces realmente Sabiendo que Ahí hay una microbiota Sabiendo que hay Ciertos probióticos Que ayudan a mejorar Esa microbiota No es peligroso Realmente Coger un probiótico Determinado Y inhalarlo Pues ya sea directamente Hombre es un poco Desagradable Pero también se puede Por ejemplo Disolverlo en un poquito De suero fisiológico Y hacer por ejemplo Lavados Nasales Lo típico que se hace Cuando tienes mucha Congestión Con moco Y quieres aliviar Un poco esa congestión Pues en vez de hacerlo Con suero fisiológico Solamente Pues podemos preguntarle A nuestro profesional Sanitario Pues a nuestro terapeuta A nuestro médico Oye ¿Me podría hacer Los lavados Con un probiótico? ¿Cuál me pongo? Porque no todos Los probióticos Son iguales Entonces hay ciertas cepas Que podemos echar En ese suero fisiológico Y hacerlo El lavado Con el probiótico No hay una Contraindicación En general En este sentido Se puede hacer Muy bien Bueno Si mejoramos también La microbiota Y bueno Ya lo hemos hablado En el otro programa Sobre inflamación Pero no está Nunca de más Recordar Algunos consejos Para mantener Saludable nuestra microbiota Y para saber Por qué nuestra microbiota A veces no está Tan saludable De hecho Bueno Durante el COVID Se ha visto Que gente joven Aparentemente Sin ninguna patología Sin embargo Ha sufrido Cuadros más graves De los que se esperaba Por su edad Y por su condición Física previa Entonces Yo me pregunto Si estaban tan sanos Y si no tenían Ya alguna Inflamación crónica De bajo grado O una alteración De la microbiota Que quizá Haya sido Lo que ha determinado La gravedad De los cuadros Como factor Sumatorio A otras cosas Por supuesto Seguramente Y bueno Eso Que podemos hacer Para mantener Nuestra microbiota Más o menos saludable Desde luego Estoy de acuerdo contigo En esos casos Yo por lo menos En práctica clínica Comprobé Que todos los pacientes Graves Tenían vitamina D Muy baja Debería suplementarse De forma prácticamente Universal A dosis adecuadas Y luego También hay gente Que aunque no esté Obesa en sí Pueden tener Un tejido adiposo Inflamatorio Si la dieta Es inadecuada ¿No? Entonces Bueno Realmente Lo de la microbiota Pues también puede influir Porque en nuestro estilo De vida La mayoría de la gente Es fácil Que tenga desequilibrios De la microbiota ¿Por qué? Pues porque La alimentación Que se sigue En nuestra sociedad Occidental Con un exceso Sobre todo De ultraprocesados Eso genera Desequilibrios En la microbiota También El consumo De alcohol Incluso Pequeñas cantidades De alcohol Pues pueden Romper la barrera intestinal Y producir Disbiosis Y luego no es solo Lo que se come Que sobre todo Aquí los ultraprocesados Los azúcares Las grasas industriales Pues son muy negativas Sino es también Lo que no se come Si no se come Suficiente verdura En mucha variedad Setas A otra A otra Muy bien Y hay algún probiótico Ya que hemos entrado En el tema COVID Que sea más específico Para protegernos Frente al COVID O alguna manera Alguna cosa específica Que podamos hacer Para nuestra inmunidad Pero con respecto Al COVID Además de la vitamina D Por supuesto En general Los probióticos Que se han venido A denominar Inmunobióticos Son los probióticos Más específicos Para equilibrar Al sistema inmunitario Al sistema inmunitario No se trata Cuando hablamos De microbiota No se trata De deprimirlo Si hay una autoinmunidad O de estimular Un exceso Para protegernos Sino de equilibrarlo Y estos inmunobióticos Son fundamentalmente Probióticos De las cepas Del grupo casei Es decir El casei Lacto Bueno Es lacti casei Bacillus casei Los paracasei Y también los rhamnosus Estos son Los que tienen cepas Que son inmunobióticas Pero es verdad Que también Por ejemplo Muchas cepas De plantarum Lacti plantivacillus Plantarum Son especialmente Interesantes Porque se ha visto Por ejemplo Para la gripe Que tienen una acción Que además Mejora la respuesta Inmunitaria A este tipo de virus Y también Mejora El exceso De fenómenos Que se llaman De inmunocoagulación ¿Esto qué quiere decir? Que es como Suena como muy largo ¿No? Con el COVID Sabemos que muchas Personas Tienen problemas Pues Trombos De alteraciones De la coagulación Y se ha visto Que estas cepas Del plantarum Pues pueden ayudar A mejorar Esos fenómenos De descontrol De los fenómenos De coagulación Que nos van a evitar Un trombo Oye Pues a lo mejor no Pero si lo que queremos hacer Es mejorar El estado De nuestra microbiota Y que ayude también A prevenir En este sentido Serían esas cepas De plantarum Claro Luego será El profesional sanitario El que tenga que decir Cuál es el nombre comercial Que lleve estas cepas En general Sobre esto Escribí en mi blog Un par de artículos Sobre los virus respiratorios Y la microbiota Que bueno Vienen además Por escrito Los nombres de las cepas Si la gente lo quiere ver Buscando Sari Arponen Sale tu blog En internet Sí Bueno pues al que quiera verlo También lo puede Lo puede mirar ahí Y hablando de todo esto Estamos hablando un poco De lo que afecta A la microbiota Las cenas navideñas Que es un tema Ahora mismo muy actual Supongo que no son muy favorables Para en general Para nuestra microbiota A no ser que las adaptemos A una dieta menos inflamatoria Bueno Realmente podemos hacer Una cena navideña Antiinflamatoria Es decir El marisco por ejemplo O los platos de pescado Que son también muy propios De esta época Son estupendos Tienen omega 6 Es una proteína muy saludable Y habitualmente Es frecuente Que se haga alguna crema De verduras Que puede estar Pues ser alguna cosa Un poco más especial Pues por ejemplo De lombarda Que tiene ese color Pues más Quizás más festivo O hacer una ensalada Pues todo eso Nos permite Tener Pues una alimentación Un poco más Antiinflamatoria Incluso en la cena No es obligatorio Brindar con alcohol Podemos brindar con kombucha Que ya tiene estudios científicos Por mucho que digan Algunos Que nos dice Que la kombucha También es beneficiosa ¿No? Podemos brindar con kombucha Para no tomar alcohol Y pues nos puede dar Esa variedad Para la microbiota También ¿No? Y luego Pues hombre Si queremos tomar bombones O un dulce Pues podemos hacer Incluso un turrón casero Con frutos secos O tomar un chocolate Del 85% Tomar una piña Que es muy digestiva Una papaya Hay muchas formas De hacer una dieta Antiinflamatoria Una cena antiinflamatoria Pero también diría Que tampoco hay que obsesionarse Que es verdad Que no es quizás Tan importante Lo que se toma El 24 El 25 El 31 El 1 Como lo que se toma Entre el 1 de enero Y el 24 de diciembre A lo largo de todo El resto del año O sea que si hacemos Alguna transgresión Alguna excepción Si el resto De nuestra vida Está balanceada Pues al final Se trata de disfrutar Con la familia ¿Verdad? Muy bien Bueno Siendo permisivos Muy bien Y En nuestro sistema inmune Has hablado antes De De algunas bacterias Has hablado sobre todo De lactobacillus Como bacterias Inmunomoduladoras Pero yo estaba pensando También en las cepas De enterococco Y de coli ¿No? ¿Qué papel Podrían jugar En esa En esa regulación De la inmunidad Desde el intestino Y desde la microbiota intestinal? En realidad Todas las Bacterias Que se venden Como probióticas O incluso Los propios Saccharomyces Van a modular De una forma favorable Al sistema inmunitario Los cepas de enterococos Tienen unas características Peculiares No es que haya Muchísimos probióticos Que los lleven Pero la característica Que tienen Es que fabrican Unas sustancias Que se llaman Enterocinas Que son como Sustancias muy pequeñitas Que actúan como Antibióticos naturales Matando bacterias Malas que podamos tener En el intestino Además de modular Favorablemente Al sistema inmunitario Y Escherichia coli Fundamentalmente El misel Que es una cepa Que se descubrió Hace más de 100 años Realmente También tiene Las mismas características Y claro No he hablado De las bifidobacterias Porque Bueno Al final Sería hablar De todas ellas Pero es verdad Que las bifidobacterias También Muchas de sus cepas Tienen características Favorables Para el sistema inmunitario Por ejemplo Para los ancianos Que toman bifidobacterias Determinadas cepas Responden mejor Cuando tienen infecciones Por determinadas bacterias O por virus O responden incluso mejor A la vacunación Frente a la gripe Cuando toman Algunas cepas De bifidobacterias Y además Las bifidobacterias También estimulan A la inmunoglobulina A Que es este anticuerpo De la inmunidad de mucosas Entonces Realmente Podríamos utilizar Otras cepas también Aunque sean más específicas Las inmunobióticas Al final Por poder Podríamos llamar A todos los probióticos Inmunobióticos Bueno supongo que también Haciendo un estudio De cómo está Esa microbiota Ese paciente en concreto Es más fácil Acertar un poquito más En esto Y hablando De esta cuestión De cómo mantener La microbiota saludable Los antibióticos Son los fármacos Que más impacto Así a nivel popular Pueden tener Sobre la microbiota Pero hay otros fármacos ¿Verdad? Que pueden alterar Esta microbiota De hecho De hecho La mayoría Muchos fármacos Hacen este efecto Que quizás Recientemente Sobre todo Por ejemplo En Instagram He sacado uno Sobre los mal llamados Protectores gástricos El homeprazol Y similares Los antiácidos Que son particularmente Perniciosos Para la microbiota Porque claro Si tenemos ácido En el estómago Es por algo Y es una barrera Muy importante Contra microorganismos Patógenos Y si reducimos Si nos empeñamos En reducir el ácido Sobre todo Sin necesidad Porque muchas veces No es necesario Y muchas molestias digestivas No son por un exceso De ácido Vamos a provocar Un desequilibrio Muy grande En la microbiota Y además De esto En realidad Otros muchos fármacos Por ejemplo Analgésicos Anticonceptivos Antihistamínicos Psicofármacos Pastillas para dormir Pueden tener Un efecto negativo O bien en la barrera intestinal O bien en la microbiota Por eso es importante Bueno Cuando hay que tomar un fármaco Hay que tomarlo No digo que no Pero hay mucha tendencia Que con ciertos fármacos Una vez que se ponen Se quedan ahí En la receta electrónica Infinito Y es importante Hacer una cosa Que se llama Desprescripción Y sobre todo No guardar Esas pastillas en casa Y cuando tenemos Una molestia Decir Bueno Me voy a tomar esto Que es un protector gástrico No Es lo peor Que se puede hacer La mayoría de las veces Mucha gente Toma fármacos De forma prolongada Que dañan la microbiota Y pueden tener efectos adversos Sin que sea necesario Tomar esos fármacos De continuo Muy bien Pues muchísimas gracias Por tu colaboración Sari Como siempre Nos encanta Tenerte aquí Y muchas gracias Por tu aportación Nos cuidaremos más El sistema inmune A través de nuestra microbiota Después de escucharte Muchas gracias Y felices fiestas A todo el mundo Y a sus microbiotas También Muchas gracias Felices fiestas Para ti también Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas En psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 91758 1940 9178 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 Gracias.